¡Bienvenidos a la Liga Ultimate Expert! Soy José Campaña, mediocentro del Levante Unión Deportiva. José Campaña ha encontrado en el Levante su casa. Tras jugar en Inglaterra, Alemania, Italia, Portugal y Alcorcón, el centrocampista andaluz fue pieza clave en el Levante que regresó a la Liga hace cuatro temporadas. Campaña se adueñó del centro del campo levantinista y a día de hoy es la manija de los azulgranas. Su tremenda calidad incluso le ha convertido en el segundo granota de toda la historia en ser internacional absoluto con la selección española. El Levante Udé es un histórico de la Liga Santander. Lleva muchos años haciendo muy bien las cosas, pero ¿sabrías decirnos cuál ha sido el mejor puesto en la Liga y en qué temporada? No lo dudes y participa con nosotros para convertirte en Ultimate Expert, enviando tu respuesta y así poder ganar fantásticos premios de la Liga. Núñesen Neptunom Gracias.